Muy buenas a todos y a todas, hoy os traigo un nuevo vídeo de logros rápidos y fáciles en juegos del Game Pass En esta ocasión traemos este magnífico juego de simulación de cortador de césped Vamos a conseguir dos logros muy rápidos y sencillos, le damos a la A para confirmar, todo para adelante Le damos a crear nueva carrera, saltar tutoriales Ponemos el nombre que queramos, elegimos cualquier logo Y aquí para editar el personaje le damos a confirmar, todo para adelante Y confirmar, le damos a aceptar y vamos a conseguir los dos logros a la vez comprando esta podadora Azul, azul clarito, azul agua Le damos a la A, le damos a aceptar y nos van a saltar los dos logros Aquí está el primero Césped Madenusa Y vamos a ver si salta el segundo, aquí está el segundo Así que, como habéis visto, dos logros muy fáciles que nos van a servir para el logro diario Y los logros de los conjuntos semanales Así que nada, un saludo y nos vemos en próximos vídeos Hasta otra